Y a nuestro cocodrilo favorito, el Tonic, con el mismo equipo que hemos visto antes. Así que vamos a ver cómo transcurre esto, porque empiezan con seconds, ¿eh? Dejan los mains para los últimos. Dejan las cosas raras por otro momento, empiezan con los mains y con los seconds. Así que bueno, de momento empieza aquí el Esteban de Paquito con las interacciones, ya en 43%. Pero que el round de Tonic, que ya lo hemos visto alguna que otra vez, no es tan desconocido, también puede dar de qué hablar, ¿eh? Sí, 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 o sea, sabiendo que es el Tonic, cualquier personaje que pueda pillar así tontorrón o que haya practicado un poco, puede dar de qué hablar. Cuidadito que estaba intentando pillarle, estaba intentando hacerle el atraquiño clásico de Robb con ese side beat tan criminal que a este porcentaje le hubiese turbomatado. No, no, sí, sí, a este porcentaje ya perfectamente podía haber acabado con la stock. Esa vez más lo va a poner en una situación muy mala, pero ahí vemos el side beat de Steve que está ayudando siempre a salir de esa desventaja y preocupar el neutral, ¿no? Paquito que ya se ha quedado sin pico, creo. Ese pezma consigue aumentar el porcentaje, pero ahora sigue con la madera o ya sacó, ha sacado, ah, no, ha sacado ya, no lo he visto. Yo no lo he llegado a ver, pero ha sacado. Yo tampoco lo he llegado a ver, lo que sí me he dado cuenta es que Steve en este mapa consigue los materiales dando con el hacha, no con el pico. O sea, eso puede darle una ventajita o una desventaja, porque por ejemplo los happers que son tan importantes para los combos los puede perder antes o puede perder efectividad si el hacha tiene menos resistencia. Ah, sí, eso no contaba yo con eso. Yo sabía que aquí sacaba más madera que otra cosa, pero ya está, más allá de eso no sabía de ese dato. Sí, 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 o sea, es el mismo hacha, así que comparten durabilidad en los movimientos. Pero de momento aquí tenemos 127% de este Rob, que está intentado sobrevivir como puede, pero este áctil de Banjo y Kazooie, ese Danpro áctil tan clasiquísimo en este personaje, ya va a ser más que suficiente para mandarlo fuera, dejando solamente ahora a esta Dalsamult que antes contra Game Over Glitch ha sido un abuso por parte del Tonic, así que vamos a ver si vemos un poquito más de esta técnica que está teniendo este jugador, que se le ha visto en muy pocas ocasiones con esta Dalsamult. No, no, se le ha visto muy, muy poco y ahora estamos viéndolo ahora, que no sé si usted lleva jugando tiempo o no, pero desde luego está funcionando bastante bien esta Dalsamult. Y bueno, ahí vemos el Banjo de Paquito, el clásico Banjo ya, que gana hasta su primera Wonder Wing con 165%, aunque aún le queda el DT de que es su second game, ya se vio también para mucho, le ha ido mucho siempre su DDD, diría que es más homen que second realmente, porque básicamente lo saca los dos por igual, pero bueno, cuidado ahí el Leicester, uy, no lo ha dado por, vamos, porque Diosito lo ha querido, eh. Sí, la verdad es que sí, en fin, un día más jugando Samu, los movimientos no conectan, pero bueno, un 50% de esa interacción, 81% de ese gordo que va a, wow, ese gordo y ese esfer ha sido más que suficiente para una Samu, un personaje súper pesado, 80%, está completamente fuera, 27, 34 de un, de dos golpes, aquí exactamente señores, tenemos a dos heavys en pantalla. Efectivamente, estamos aquí en la pelea de gordos, en la pelea de los dos personajes heavys, efectivamente, de cada jugador, desde Paquito contra el Karul, famoso de Tony, cuidado que mientras esté hablando aquí, Tony, es de la suya, tantas, eso tanto le gusta, ese downer up, es más, cuidadito con eso, que le puede poner, es muy mala, la corona, cuidadito Paquito, consigue salir, pero Paquito con 152%, eh. Uf, 152%, está ahora mismo a un soplo, está ahora mismo a un suspiro por parte del Tony, pero cuidado porque también eso significa que estar a un suspiro significa que tú también pegas más fuerte, así que veremos a ver, porque aquí un backer fuera del escenario, algo así tontorrón, puede mandar a un personaje súper pesado, como ese dash attack, y hablando de dash attack, ahí lo tenemos, dash attack x dash attack, dash attack por dash attack. Dash attack x dash attack, le va a dar la primera victoria a el Tony, después de castigar ese dash attack, la verdad es que sabiendo cómo es el dash attack de DDD, no me hubiese sorprendido nada, bueno, me hubiese sorprendido algo, pero no demasiado que hubiese matado. Yo he visto a gente morir al 20 en el borde. No, el dash attack de DDD será lento y tal, pero como te pille bien dado, te puede atracar tranquilamente, o sea, pero bueno, ahí tenemos el dash attack de Tony, que efectivamente le ha quitado la partida, y tenemos un cambio creo, ¿no? ¿O no? No, se mantienen los personajes, lo que pasa es que he visto ahora mismo la cara del Tony, que ha hecho un gesto de desagrado en cuanto ha visto Banjo con Darsamut, y entiendo el juego, ¿por qué? Sí, o sea... Ah, no, hay los controles de Paquito. Los controles, claro, es que en Squadron 3 por alguna extraña razón no se te guardan los controles cuando termina. Pues porque eso sería programar. Claro, y eso a Nintendo no le gusta. Claro, eso es trabajar. Claro, o sea, eso es trabajar. Trabajar por la comunidad, cuidado. Claro, eso es programar, lo cual supone un trabajo que hay que hacer, y lo cual para los jugadores. Esa cosa hubiese hecho que el Smash costase, ¿qué te digo yo? 80 euros, en vez de 70. Claro, es que programar que el nombre se te quede después de cada partida habrá subido bastante, habrá subido 20 euros el precio. Esos mínimos son 10 pavos. Claro, claro, esos son los recursos que hace falta para eso, hombre. Por favor. O sea, demasiado, ¿sabes? Demasiado que estás Cuadhtray, ¿eh? Demasiado que hemos puesto los personajes tan bonitos, hermano. Exacto, exactamente. Demasiado que te deje poner nombre, o sea, en este modo. Chur, da gracia, da gracia con lo que tiene, anda, y no pidas tanto, que te vamos a poner un DLC con cosas que habéis pedido. Y por 80 euros el DLC. Al final el juego te cuesta 120 euros. Pero bueno, no estamos aquí para hablar del contenido descargable. Eso ya dio que hablar mucho. Y tenemos, de hecho, Paquito, dos otros personajes que tiene son DLCs. Y antes usaba ir a Misra. Es verdad. Es verdad. Antes, hablando de que ha sacado su opinión y mi hija, que la verdad es que en este mangafé he visto como que 4 o 5 y me he puesto muy triste. Pero bueno, hablando de tristeza, aquí tenemos a Rob contra Banjo y Kazui. Nos tenemos a estos dos jugadores tan conocidos. Estos dos jugadores de tan buen nivel y tan vistos aquí, sobre todo en Andalucía. A Paquito ya se le ha visto mucho más por España. Y a Mirad ya, o sea, a Mirad ya, a Mirad ya, a Mirad ya, a Mirad ya, a Mirad ya. A ver si, automáticamente. Iba a decir a Mirad, pero... El Tony, que de momento empieza bastante bien, aunque Paquito no se queda atrás. Mantienen personajes los dos. Aunque en este caso hay un cambio porque Paquito ha comenzado con Banjo. Y si no me equivoco, en la OS Wonder. Cada vez que intenta hablar de algo, Paquito me dice que te calles ya, que me castees. Totalmente, Manolo, que no hables de mí, tío. Que te calles ya, tío. Pero bueno, sale a relucir el carrol de el Tony. Que a ver cómo le va. Veremos, a ver, Paquito consigue con su Banjo. Uy, esa enterración tan, bueno, tan extraña. Pero bueno, esas cosas me gustan a mí. Uy, ese escudito que estaba ya tiritando de base. Iba a dejarlo, no tiritando, iba a dejarlo hecho pedazos. Ese está un Smash que estaba cargado de veneno del Tony. Ahora mismo situación de ventaja por parte de Paquito. Intentando buscarle el Lesta para un Tony que no sabe qué hacer contra tanto Provestir. Que no sabe qué hacer contra tanto Oso. Otra vez intentando buscarle aquí el rol a Paquito. 101% y subiendo. Tony que ahora mismo no está encontrando ninguna manera de poder salir del borde. Y Paquito que le está dejando claro aquí quién es el que hace mejor Lesta y quién es el que peor tiene la desventaja. Y, o sea, creo que ha entrado en el borde al 50% y ha salido a 101 después de pegarle con el pollo. Sí, o sea, tal cual lo has dicho, ha sido bastante, bastante, bastante bonito. ¡Uy, qué susto me he pegado! Llega a matar eso y ya me voy a poner clean, ¿eh? Sí, sí, o sea, llega a matar eso y yo es que simplemente como cerramos directo y me voy a casa, ¿sabes? Yo lo he visto todo. Cortamos el stream y vamos a jugar a Among Us, ¿sabes? Esto también lo ponemos directo de Among Us. Bueno, el Tony que es, pues tú dorsamos esa última esperanza para remontar esta partida y poner, impedir que Paquito ponga el 1-1 en el marcador. Pero vamos a ver qué tal sale, Paquito, que sí con su banjo. Ese esper va a matar, efectivamente le ha dado la parte buena del golpe y va a matar ya. Vamos a ver ahora el Esteban de Paquito por parte de Minecraft, así que a ver cómo le sale. 78% de esta Samus y tiene muchísimo que hacer todavía porque no solamente queda ese tip que ya estamos viendo aquí, sino que queda también el secundario o el segundo main de Paquito, que es rey de dede, que antes hemos visto que ha podido hacer muchísimo contra Tony y contra su main. No, no, el de Paquito que tantas pesadillas y alegría ha causado por toda España, puede perfectamente, o sea, no es que se anuncie con cualquiera, no, tranquilamente es el segundo main de este hombre. Pero bueno, vamos a ver el Tony, que de momento se dedica a lanzar bolas contra los bloques para intentar romperlo. ¿Has visto que había un tequeo, no? Sí, sí, sí. Creo que sin llegar a tequear se salvaba. Bueno, no lo sé, porque es muy grande el bloque de Backman. Quizás si hubiese bufereado el Erdos. A ver, a ver, vamos a verlo. Porque, o sea, ha sido bloque. La, la... La... Ah, pero Smash lo ha tequeado y es que se ha ido fío adentro, tío. Al tequearlo, claro. Se ha ido fío adentro al tequearlo, pero ha sido una muy buena idea. Y, o sea, a librarse y vamos, eso es merecedor de un aplauso. De momento ya va a empezar la tercera partida. Vamos, 1-1 en el marcador para cada uno de los jugadores. Sin cambios de personaje. Esperemos a ver si hay cambio en el orden. Porque antes... A ver cómo empieza. Main contra Main. Y Second contra Second. Y Segundo Main contra Segundo Main, de momento, eh. Main, Segundo Main y Second. Los tenemos aquí ya. Van a empezar el K.R.O.L. Con el de Death. No. Sí. Sí, ¿no? Eso. Los dos gordos. Van a empezar ya. Vamos a ver cómo comienza esta tercera partida. De 1-1 en el marcador entre Paquito y el Tonic. De estas Wider Semis. Empieza con ese Fer, 19%. El Gordo, que el escudo consigue pararlo. Se lo come. Lo tira de momento. El F-Til, por parte de Paquito, bastante bueno. El Gordo ahí cubriendo el borde. Vamos a ver cómo se las apaña el Tonic ante este maravilloso Leptras de Paquito. Lo mente. Ese maravilloso Leptras de Paquito que a base de darle tres golpes le está poniendo ahora mismo un 62%. Y sigue, suma y sigue, suma y sigue. 89% de este K.R.O.L. Lo está pasando muy mal contra este pingüino que está cargado de rabia. O sea, está dándole bastante, bastante guerra al propio Main. Ese jugador como el Tonic. Ese last attack. Qué sustito me ha dado. Pensaba que el Gordo le iba a dar de nuevo. Y como ya estaba con el counter de K.R.O.L. Pensé que el iba ya a matar, pero bueno. Sí, eso mataba también. Sí, sí, sí. Desde luego. Eso sí que nos va a matar de momento. 162. Ese counter preventivo por parte del Tonic. Que ahora sí consigue escaparse. Después de haber estado encerrado un buen rato en la esquina. Pues ya, porque ha atravesado el escenario para poder darle un pequeño golpecito de aviso. Un 5%, que no ha sido demasiado. Pero ha sido un golpe de aviso para quitarse de encima el Leptras. Y a ver si Tonic consigue darle la vuelta a esto. Ese Fer que ha dado por detrás. Pero en fin, señores. En MapBros Ultimate. ¡La armadura! La armadura del App. Bien pedido que ese Downer funcione. De momento se lleva el primer personaje de Paquito. O sea, el Esteban una vez más. Y Esteban aquí dedicando a ver ese bloque. Ahora lo que le interesa es conseguir los materiales. También te digo que Stephen Squad Strike está, entre comillas, nerfiado. Porque no recupera. O sea, como solamente turno de una vida, siempre. No va a seguir con los materiales que ha conseguido. O sea, solo lo va a tener para un uso. Para una vida. Y la gracia de Steve también es que cuando pierdes una stock, al volver, sigue con el material de lo que ha tenido antes. O sea, eso es un detalle de tener en cuenta también con Steve. O sea, pero cuando vuelve no... Cuando vuelve creo que pierde... ¡Oh! Ese Downer que no ha sido suficiente. Bueno, que ha sido completamente suficiente. Pero ese cañonazo muy inteligente por parte del Tonic que lo ha lanzado hacia arriba. Le ha dado, al menos se ha llevado el daño. Pero ya ese Karrou le estaba pidiendo, por favor, el relevo. Porque estaba al 190 y poco, si no me equivoco. Sí, estaba ya que no podía más, ¿sabes? Respecto a lo de antes, creo que cuando Steve muere y vuelve, sigue con... O sea, me refiero con los del marcador, con los del porcentaje. Eso lo sigue teniendo igual. ¿Sí? Sí, eso se mantiene. Vale, vale, vale. Se mantiene, se mantiene. Por eso digo, ¿sabes? O sea, si lo pierde la stock ya no va a valer para nada. Eso va a llevar... No puede de igual parte de Paquito, que eso ya perfectamente podía matar. Tonic fue aquí cargando y tirando las bolas. Las famosas bolas que todos conocemos aquí en España. Eso tampoco va a matar. De momento, 159% en el marcador de Paquito. Bastante porcentaje ya. Recordemos que Steve está entendiendo que es un personaje un poquito pesado. Tiene un peso medio, no es muy ligero. Esa bola, o sea, ese Abby no va a haber de momento. Cuidado, pues si no siempre quiero saber a Tonic. Qué miedo va a dar eso, por Dios. O sea, por favor, Steve, para. Por favor, Steve. Menos mal, ahora ya ese Abby va a ser suficiente. Después de tres intentos ya va a ser suficiente. Pero ahora mismo acabas de desatar a la bestia. Acabas de sacar al último personaje de Paquito. Pero a su Banjo y Kazooie, que era el que más probable le estaba dando antes en el borde. Fíjate qué ironía, ¿eh? Samus siendole estrapeado. Vaya, qué irónico por parte de... Exactamente, el karma, como se suele decir. Pero bueno, de momento Paquito le queda solamente ese Banjo. Mientras que Tonic sigue manteniéndose con su famosa Dark Samus. Paquito tirando los huevos. Si tú me campeas, si tú me tiras bolas, yo te tiro lo mío también. Eso puede ser la kill. Pero efectivamente esa P-Max ya va a matar. Ahí no hay idea que te salve. Y sale el Rob de Tonic. El Rob de Tonic, que ya lo hemos visto antes, hacer maravilla. Pero ahora a ver si la maravilla, la siguiente maravilla que va a tener que conseguir va a ser derrotar a este Banjo. Que está en 83. Banjo pesa mucho y puede tener un damage output bastante grande si entra en la zona que tiene que entrar. Que es en el borde, como estábamos viendo en las anteriores partidas. Y ahora mismo Tonic se le está devolviendo. Le está mandando muy fuera. Le está mandando todo el tiempo en desventaja. Y 109. Uy, 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 uy. Esas tramitas, eh. Travieso, Tonic, travieso. Con el Rob, con el Roberto. Viva Rob. La granada se la coge, se la tira. El Wonder Wing, que si no me equivoco, si no me he equivocado, le quedan dos. Bueno, en igual me estoy liando. Pero bueno. Un stock por parte de los dos jugadores. El huevo, muy peligroso. La granada. Cuidado, cuidado. El upper de... El upper de Pando ya. O sea, hagan clasho con el de Rob. Con el doble de Rob. La verdad es que veo eso. Pero bueno. Le ha impedido que le tire el gyro el huevo. O sea, no sé si hacía a propósito o no. Pero si hacía a propósito, menudo big brain tiene este señor. Y cuidadito que esto puede ser ya la kill. No, eso ya... Qué buena frame trap le ha hecho. O sea, ese Fer ha fallado porque ha hecho el Erdos. Pero automáticamente ha landeado y ha tirado el Abtil. Muy inteligente por parte de Paquito. No sé si era lo planeado o ha sido reacción. Pero ha sido... Ha sido muy bonito de ver. Creo que ha sido la reacción realmente. Pero el poquito en de la que tiene el Fer de Banjo al landear la haga. Le ha ayudado mucho a poder hacer ese Abtil. Que eso ya mataba. El Abtil de Banjo es poco sano a lo que mata. Mata a lo suyo el Abtil de Banjo. A ver, me sorprende. O sea, qué ha pasado detrás de la cámara de... Que el de Tony, que he visto un Jumpscare de Assemble. Vamos a ver. Ahora empieza... Empieza Karul, empieza Banjo. Aquí de nuevo enfrentamiento de Mains. Solamente que ahora... Dede es el que se queda más atrás. Y deja paso al oso para que vaya primero. Cocodrilo contra oso. ¿Quién gana? Cocodrilo contra oso. Pues debería ganar el Cocodrilo, ¿no? En la vida real al menos, ¿no? Digo yo, ¿no? En este juego ya, pues no lo sé, ya. Diría que el oso en este caso. Pero bueno, depende del Cocodrilo. Tenemos el de Tony, que no es un Cocodrilo cualquiera. Sale la corona a relucir. Paquito campeando bastante. Ese Wonder Win, primer Wonder Win de la partida. Bastante bueno. Y a ver cómo va la cosa, ¿eh? Creo que de momento pinta bien para el Tony. De momento pinta bien para el Tony. No sé dónde está el Tony que tú estás viendo. Porque el Tony que yo estoy viendo... Ay, perdón. ...está 132% recibiendo la paliza de su vida. Quería decir, Paquito, perdón. ¿Has dicho Tony? ¿Has dicho Tony? Pinta muy bien para Tony. Also Tony. Pinta muy bien para Tony. Tony, 150% y Paquito a 20%. Pinta bien. Es que es muy bueno. Es que soy muy optimista, perdóname. No pasa nada, pero ahora mismo, o sea, optimismo tiene que tener este Paquito que está completamente desatado, 40%, habiendo quitado de encima al main del Tony, al personaje con el que se ha hecho tan conocido aquí en la comunidad sevillana. Y de momento... Uy, ese combito, ese fallo de Tech. No sé si habrá sido intencional, pero la reacción del Tony ha estado muy, muy bien. 72% de momento. Está rascando muy lentamente el porcentaje del Tony. Y quien está rascando más porcentaje es aquí, Paquito, que está poniendo ya al segundo personaje del Tony a un porcentaje muy, muy, muy peligroso. Uy, ahí está el peligro, exactamente. El porcentaje es el que avisa. Y ahí tenemos al que acaba. 119%. Ya es más que suficiente para que le pegue con el pollo. 75%. Este oso no está ni siquiera empezado a estar tocado. 99%. Mucho cuidado. Esa leída que fue más que hemos visto antes, muy buena. Para acabar con el segundo personaje del Tony, le queda el Robb, que lo lleva bastante bien. Ese Ape Man no sé qué ha pasado ahí, la verdad. No puedo explicarlo. La peón fue que estaba botando en el suelo, ha tenido las hitboxes y le ha sacado de las fases. Este juego, de verdad, cada vez, cada día, me voy a dejar algo nuevo. Pero bueno, vemos a Tony solamente con su último personaje. A ver si consigue remar esto de alguna forma. Paquito, mientras tanto, puede estar más tranquilo con sus tres personajes todavía, incluyendo el main de momento. La granada le puede salvar. No sé qué está pasando ahí. Está jugando ahora mismo a Call of Duty. Es que no tiene Wonder Wind ahora mismo. Ahí está, Molo. Lo está haciendo muy bien. Está haciendo la recuperación. La del Snake, ¿eh? La del Snake. Ha hecho la de Snake. Le ha salido muy, muy bien. 204%. Y este oso se niega. Oh, pero eso ya siente que hable muy inteligente por parte del Tonic de hacerlo al revés. Para quitarle cualquier tipo de posibilidad. Pero ahora mismo lo tiene muy, muy cuesta arriba. 88% a 99% en situación de offstage contra un Steve que antes hemos visto que era capaz de hacer cositas. Lo que pasa es que el Tonic se ve que tiene un poquito más de práctica o al menos está un poquito más en matchup. Porque no le está dando tantos... No le está dando tantos quebraderos de cabeza como por ejemplo estaba dando asplazos un momento el Banjo. No, desde luego que no. O sea, el Steve... ¡Qué miedo, ¿eh? Uy, sustitos. Sustos que dan gusto por parte de Rob. Como decíamos, el Steve, que diremos que podríamos llamarlo el second de Paquito, entre comillas quizá, sigue ahí sacando materiales de momento. No sé, tiene el hierro, si me equivoco. Eso puede ser peligroso. Si Tonic no se demora mucho en conseguir quitarle la stock a Paquito, podríamos ver una posible remontada. Cuidado la TNT, esa TNT. Esa TNT que llega a la plataforma. Llega arriba. Estaba a punto de decir... Si presionan la plataforma, la placa de presión, creo que no tiene frío para el que lo presione. Es que tiene una interacción rara. No me voy a tirar... Pero es que estaba dentro, mira. Sí, sí, sí. Es que es una bola. Imaginaos que llega hasta el final de la mesa de crafteo. Es una esfera muy grande. Yo pensé que no le daba ahí.